Así que me siento muy feliz por este emprendimiento. Este es un desafío, este es un apoyo muy fuerte a la ganadería y nuestra zona que es agrícola o ganadera seguramente lo va a poder disfrutar. El mundo necesita comida, cada vez más comida. Y nosotros somos productores de alimentos, los argentinos nos caracterizamos por producir alimentos. Yo siempre dije, no podemos seguir vendiendo el trigo a granel, los novillos en una jaula y la miel en tambores. Y mal abrigo produce granos, carne, leche, cítricos y miel. Y todo eso tenemos que ir pensando de qué manera podemos ir elaborando para que quienes estamos lejos de los puertos no tengamos los inconvenientes que tenemos hoy. Yo celebro fervientemente esta inauguración. Se hizo largo, seis años. En el año 2012 empezamos a limpiar este predio. Ustedes habrán visto en el video. Acá estaba lleno de yuyo, de rama, de piedra, de chapa, de alambre, de mugre. Pero este era el lugar.